Bueno gente, como es en este preciso momento, nos vamos a meter en la sala de estudios donde se encuentra Jorge Raúl Vieira. Los napolitanos están ya armando como es este tipo. Bueno, nos vamos a meter en el corazón de este grupo, ¿sí? Especialmente cuando están trabajando. Bueno, acompáñenme, acompáñenme. Permiso, gente. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Che, un placer verlos. Están armando, ¿verdad? Van a arrancar, van a trabajar un poquitito. La verdad que es un placer, Antonio. Bueno, los napolitanos, ¿cómo es este presto para trabajar? Contame, no me quisimos meter en el corazón, en el alma del grupo. Bueno, contame, ¿se están preparando duro? Porque están teniendo algunas fechas y eso nos interesa. Sí, estamos laburando muy fuerte. Por suerte, los chicos son conscientes de este trabajo que estamos por hacer. Este domingo, que es 13, vamos a tocar en la Feria de las Colectividades. A las 18 horas. Así que esperamos a toda la gente que quiera venir a participar para escucharnos. Está todo bien. Y el 27 de abril vamos a estar en el Teatro Municipal de Quilmes. Donde, por suerte, vamos a tener una buena experiencia para nosotros. Porque es la primera vez que vamos a tocar en un teatro. Y va a ser también una experiencia para la gente. Que nos va a ver por primera vez en un teatro. Lo hablábamos con mi hijo, con los integrantes de la banda. Es algo diferente. Vamos al Colón, no sé si me entendés. Sí, sí, sí. Entonces le estamos poniendo todas las ganas para que salga lo mejor posible. Vos sabés que esto para nosotros es un culto de vida. Nos encanta hacer música. Nos divertimos haciendo música. Pero, ¿qué pretendemos? Que a vos, que a todo el público que nos viene a ver, se vaya conforme y siga aplaudiendo a los napolitanos. Che, tirame, para el teatro. Nombres de temas. Nombres de temas. Ya es listo. Ya no me digas, viste. Ya lo pescamos. Ya lo pescamos. No se acuerda de memoria. Hace 70 años que está con esto. No, pero lo que pasa es que preparamos otra cosa. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a hacer el tren de la 16, Susy Cadillac juntos a la par para la chica, porque a la chica le gusta junto a la par. Ruta 66, Mi vieja, El viejo, y un montón de temas más. Genial, genial. Bueno, a mí me gustaría, Luisito, perdón, Maxi, me gustaría, anda un poquito más para atrás, para acá atrás. ¿Sabés qué? No, vení, vení para acá. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Porque vos fíjate cómo se están preparando para el teatro. Mirá, 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 mirá las patas, mirá las patas, mirá, mirá, andá, guiálo, 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 sí, sí. Mirá, mirá las medias que se, no, no, esto sí, sí, puro rock and roll, me puedo cruzar de cámara, me puedo cruzar de cámara. Muy bien. Me gustaría que también los cortos, fíjate los cortitos, sí, sí, sí. Las patas peludas, no, 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 esto es una barbaridad. Bueno, como es este, el napoletano, y acá lo tenemos muerto. Mirá, no comenzamos, ¿eh? Correte un poquito, no comenzamos, mirá cómo está el baterista. Qué va. Esta es una barbaridad. Muy bien, así estamos, entramos y lo copamos a los muchachos. Ellas se están preparando para, bueno, para hacer los ensayos correspondientes, el trabajo rutinario. Y como es este, le deseamos totalmente toda la suerte. Y vos que estás del otro lado, amigo o amiga, sí, anda a verlo, no te lo pierdas, ¿sí? Te lo recomendamos. Muy bien, chau, chau. Y nos vemos en el teatro. Y acá queremos presentarles al responsable, al responsable de este ánimo. Él es Mariano, el dueño de la sala y un gran amigo. Siempre nos da todo lo que necesitamos y está todo bien. Y acá queremos presentarles al responsable de este ánimo.